¿Qué es la aventura de Moisés? Bueno amigos, hoy comenzamos otra aventura acá en este río. Ya llevamos un integrante más, vea, el amigo Moisés. Moisés, saluda a la cámara. Entonces, vamos a estar hoy jueves, viernes y el sábado hasta mediodía acá en este río. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, como siempre digo, pendientes. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se está moviendo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se soltó? ¿Ah? No llegué, no llegué. No. No. Está enredada, está enredada, para allá. Pero está enredada. Está suelta. Está enredada, está enredada. Está enredada. Está enredada. Está enredada. Está enredada. Está enredada. Espera, Tito. Tégale, tégale. Tengaze, tíale. Está enredada. Teng 20, fin. Teng 12, ratito. Teng 120, ratito. Teng 12, ratito. Bastante. Teng 12, ratito. Va ser que las meras amable. ya la desenrede de dos partes suavecito si va saliendo si, si, si no trae nada esta desenredada suba la sola ¿se saldría el sábado? se salió hay un pescadito dos, tres ah, es el que me voy a hacer tres un, un arriba uno allá una runa 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 no, acá está una runa hay una runa amigos, vean, amigos, vean, me están pidiendo ayuda el pescador en los ríos del Futumayo vean, vean ese pescado que sacamos un perro acá le decimos perro a este es como una especie de payara y y otro perro y y un ¿cómo se llama ese pescado? es una especie de simil, diga si, como un simil con un capas que lindo pero vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¿seguimos? yo no siento sal los 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 y los los un sábado a los tres, estuvo bonito, vamos a orillámonos un sábado grande, orillámonos orillámonos, a ver a ver que fue lo que salió me mordió ese pañarín uy amigos, vean ese es sabalísimo por ahí mi amigo Pablo me dice que yo le salgo con sorpresa a veces excelente, vean el 5, el quito ya no, eso es mucho claro, uno no le puede decir nada porque se anima y ni me gana entonces amigos, vean uy, se apacó a ver está bien miren esta es mucha hermosura de sábado invita a su canal pues para que vean, se suscriban y sigan viendo este contenido, maravilloso uy, esta es una hermosura la vida de un pescador, y pescando en los ríos y pescando en los ríos de Putumayo ya saben bueno, la pesca de hoy se terminó estuvo buena miren miren que tiene mi amigo Pablo ahí, vean corronchos, pez diablos, se llama en otra parte vean aquí, vean nos fue bien entonces no se olviden suscribirse yo sé que usted no se ha suscrito entonces, suscríbase este video lo van a ver en dos canales la vida de un pescador y pescando en los ríos de Putumayo, vean compartiendo las aventuras maravillosas de vez en cuando que hacemos entonces, nos vemos en el próximo video excelente